Corte informativo, la red de Altamira El diputado en Tamaulipas, Ciro Hernández Arteaga, rechazó haber recibido 5 millones de pesos para desistirse de la candidatura a la presidencia de Altamira por la coalición Juntos Haremos Historia. Esto después de filtrarse una supuesta conversación en la que se mencionaba dicho arreglo con el legislador. Hernández Arteaga, en entrevista, calificó como una jalada el hecho de que se presuma que recibió 5 millones de pesos por desistir y arreglar que Armando Martínez fuera el candidato por Morena. Y lo otro, la verdad no, si compraron a alguien, al menos a mí, tengo mi conciencia bien tranquila yo pienso que la ciudad o lo que se está haciendo en la ciudad no tiene precio ni nada y ojalá que el ciudadano tenga buenas opciones para que el ciudadano libremente decidir qué es lo que quiere para la ciudad. Dijo, de igual forma, que Morena inició el proceso de registro de aspirantes y al final fueron los partidos de coalición quienes decidieron la designación a favor de Armando Martínez, pero que los registros son del 6 al 10 de abril y que hasta el último minuto nada está escrito y puede haber sorpresas. Al final de cuentas se dio la candidatura, se la dio a Morena y Morena, ellos sí siguieron su proceso, ellos hubo registros de aspirantes, el señor este que designaron participó en el proceso y pues adelante, yo sigo en lo mío, ni sudo ni me acaloro en ese sentido y yo seguiré mis funciones como tal. Admitió que a pesar de haber recibido otras propuestas y ofrecimientos mantuvo una postura para buscar contender por Altamira y al no darse las condiciones por el partido Encuentro Social tuvo que aceptar el proceso de designación que hizo la coalición. Para Canal 58 La Red Altamira, informó Miguel García.